Todo esto de esta mañana, estés con nosotros, Enrique Ochoa, presidente del PERI. Hombre, Ciro, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en el estudio, en tu programa. Saludar a todo tu equipo de trabajo, muy reconocidos, y saludar sobre todo al auditorio a nivel nacional que nos sigue a través de los distintos mecanismos que tiene Grupo Fórmula para comunicarse en todo México. Muchas gracias. Hay elementos para estar despistados, Enrique. Pues tenemos muy bien a la convocatoria para que todo mundo se empiste. A ver, venga. Ahora, primero, la convocatoria se emitió el día de ayer y establece los pasos a seguir. En primer lugar, a partir del día de hoy hasta el día 30, todos aquellos ciudadanos simpatizantes del PERI que quieran participar pueden solicitar su participación a la Comisión Política Permanente. Dicha comisión está integrada por cerca de 120 integrantes y esa integración es representativa del PRIismo de todo el país, de sectores, de organizaciones y de expresiones territoriales. Simpatizantes, 30 de noviembre, jueves de la próxima semana. Así es, entre hoy y el 30. Asimismo, una vez que la Comisión Política Permanente valore y apruebe esa participación, se empata el calendario con aquellos ciudadanos militantes del partido que quieran participar, porque ambos, simpatizantes y militantes, tienen como fecha el domingo 3 de diciembre para presentar formalmente toda su documentación y el requisito de inscripción. Ese día, el domingo 3 de diciembre, tendremos ese encuentro todos los PRIistas en un evento público en la explanada del PRI en Insurgentes Norte. Hemos invitado a todos los medios de comunicación a que nos acompañen ese día domingo 3 de diciembre en la explanada del partido, donde aquellas mujeres y hombres que se quieran inscribir al procedimiento lo van a hacer. Ahí se instalará la Comisión de Procesos Internos, la Comisión Nacional de Procesos Internos, que el día de ayer hizo pública la convocatoria, y que va a darle seguimiento paso a paso en los próximos 10 días al procedimiento de inscripción. Una vez que se inscriben las mujeres y los hombres interesados en participar el día domingo, la Comisión tiene hasta dos días para determinar la validez de las inscripciones y, en consecuencia, ya quedaría establecido quiénes serían la precandidato o el precandidato presidencial. Y luego, cumpliendo puntualmente con el calendario establecido en la ley y que ha establecido también el INE, a partir del 14 de diciembre inicia la etapa de precampaña, y esta culmina el día domingo 18 de febrero, donde se celebra la Convención de Delegadas y Delegados Nacionales, que ya determinarán quién será nuestra candidata o candidato presidencial. Bueno, bien. Ahora, la percepción, y siguiendo la liturgia priista, los despistados que pensamos que puede ocurrir en las próximas horas, alguien del PRI o algún de los grupos priistas poderosos, la CTM, alguna organización, dirán, apoyamos a tal candidato. Y viene la cargada, viene la bufalada, ese candidato tiene ya sea al 30 de noviembre o al 3 de diciembre para entregar sus documentos, y ese evento del domingo 3 de diciembre es la gran ceremonia para darle la bienvenida a un candidato, aunque haya más. Y eso cumple precisamente con lo que la convocatoria ha establecido. Hay el espacio para que los sectores, las organizaciones, la estructura territorial del partido, se exprese en apoyo a una mujer o a un hombre que considera que tiene los méritos para ser la precandidata o el precandidato presidencial. También está el espacio, puntualmente, para que los aspirantes, simpatizantes o militantes acrediten que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, en la ley y en los estatutos del partido para participar en el proceso. Y ambos, simpatizantes y militantes, ambos ciudadanos, tienen el día domingo 3 de diciembre, en un evento público en el partido, la oportunidad de presentar sus documentos y sus argumentos. Viene el canto, viene la celebración de alguna de las organizaciones en favor de uno de los candidatos. Eso es precisamente lo que veremos, Ciro, a lo largo de los próximos días, tal y como establece la convocatoria. Así es, a partir del día de hoy y hasta el día domingo son los espacios que tiene la convocatoria para que las distintas expresiones del partido puedan manifestar sus apoyos. Hasta el domingo 3. Hasta el domingo 3. Que formalmente es el momento donde se presenta la documentación que acredita dichos apoyos ante la Comisión de Procesos Internos, que tendría en consecuencia un par de días para dictaminar quién acredita esos requisitos. ¿Y qué es lo que suele ocurrir cuando una organización se pronuncia a favor de un candidato? Vienen todos los demás, los otros candidatos se repliegan y ahí está el candidato. Y lo demás es agotar formalismos. Pero son espacios muy importantes porque debemos de ser muy respetuosos del calendario estricto que ha establecido el INE en la contienda. Y ahí vale la pena señalar que hay partidos que no lo cumplen. Morena y López Obrador hicieron un acto anticipado de pre-campaña. Ahora vamos con ese tema. Y te pediría también una opinión sobre lo que nos acaba de decir hace unos momentos Alfonso Romo. Ahora llegamos al tema de López Obrador. Pero siguiendo con el tema de la convocatoria del PRI, de lo que pasó en estos días, ¿molestaron las palabras de Luis Videgaray? ¿Molestaron a la presidencia del PRI? ¿Molestó el elogio a José Antonio Meade, el canciller Videgaray? Mira, escuché yo el video de la participación del canciller en el encuentro con el cuerpo diplomático y revisé que las referencias que hizo hacia tres secretarios de Estado que participaron fueron elogiosas en cuanto a su trayectoria y su trabajo. Entiendo perfectamente que la atención mediática se fue sobre las palabras que refirió al secretario de Hacienda, pero creo que el presidente de la República lo ha dicho con toda claridad. El partido está haciendo una valoración que tiene que ver más allá de las descripciones elogiosas, sino está haciendo un análisis de las trayectorias, de los perfiles. Y lo que corresponde ahora, de acuerdo a la convocatoria, es que esos aspirantes, simpatizantes o militantes tendrán que acreditar que cumplen con los requisitos, que tienen los apoyos y que en ese sentido se presenten el domingo 3 de diciembre acreditando puntualmente ya por la vía simpatizante o por la vía militante que cuentan con el cumplimiento estricto de lo que se ha establecido en la convocatoria. Bueno, el planteamiento, Enrique, el presidente efectivamente nunca ha hablado de que los precandidatos marcados sean cuatro, ¿no? Narro, Nuño, Mid, Osorio. ¿Pueden inscribirse otros pristas? Absolutamente. La convocatoria está abierta y el partido, y lo he declarado aquí en este gran espacio plural que tienen ustedes, el partido está analizando con un lente amplio los perfiles de las mujeres y de los hombres que quieran participar como candidatas y candidatos. Recordemos que el 2018 es el año con el mayor número de contiendas electorales en la historia de nuestro país. Este es el primer paso, pero continuarán las siguientes convocatorias para definir las candidatas y candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. Hay nueve, digamos, titulares del Ejecutivo Estatal, entre gobernadores y un jefe de gobierno, pero también hay elecciones entre entidades federativas a nivel estatal. Entonces, vamos a una contienda muy amplia. Porque hay quien dice, pues no se abren los candados como los abrieron para dejarse sin usar. Y creo que eso a lo mejor es lo que ha ido empujando, la idea de que mides el candidato. A lo mejor no lo es. Entonces, fue una decisión atinada de la Asamblea Nacional del Partido en el mes de agosto, donde se estableció una alianza con la sociedad. Vamos de puertas abiertas con la sociedad a participar con candidaturas, donde el 50% son para las mujeres más preparadas, más luchonas, con mayor trabajo acreditado en sus comunidades. Vamos también con candidaturas a jóvenes. Una de cada tres candidaturas será para los jóvenes, porque uno de cada tres ciudadanos en el país es joven. Y además, vamos a candidaturas para representantes de las poblaciones indígenas de nuestro país y personas con discapacidad. Tenemos que hacer una pausa y seguimos con...